Doña María dijo que no es fácil pasar todo el día frente a esta plancha haciendo tortillas, pero la necesidad la obliga, porque es la única fuente de ingresos económicos con la que cuenta. Comentó que a través de su emprendimiento logra llevar el sustento a su casa, y también le ha servido para formar académicamente a sus hijos. Por ser una mujer sola, que yo no he tenido a nadie a quien me ayude, yo salía adelante con mis hijos, tenía tres hijos y uno se me murió, solo me ha quedado dos, pero con eso le di estudio y todo. Todos los días se ubica a un costado de la cancha tacón de la ciudad de San Vicente. Si usted pasa por la zona, puede apoyarla comprándole tortillas para que siga con su negocio. Este es un espacio patrocinado por Credicampo. Credicampo financia y desarrolla tus sueños. Para Canal 31 San Vicente, informó Juan Martínez.